2-0-1-8, el sonner sin fin, King Diamond de Beat Beach, con el Casper, Brandon Uribe, colectivo maker Estoy creando joyas de la nada, empiezan a notarlo, oscuro como la noche elegante, un zafiro negro mate Que quieren robarme, copiarme, frenarme, pero no está a su alcance, vive dentro de mi dimensión Un real presente, el pleno y libre alberrío, cada momento es tuyo, anda destrozalo Que no puedo vivir esperando el futuro y hoy que vengo por el puesto no hay ni un digno contrincante Podrás contar tus historias hasta hartarte, pero lo que gané ya nadie podrá quitarme Porque me armé de habilidades, dotes espirituales, cosas no materias Siempre supe sacar billete, más que para sobrevivir, para fumarme un verbo y siempre sonreír Otra obra de arte en el 2-0-1-8, firma sonner sin fin, sí, 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 sin fin En tu puta cara, creando arte de la nada y todavía lo celebro Creando joyas negras para negros Tanto tiempo estuve callado viendo hasta donde llegaban Pero yo sí los conozco y sé muy bien que no son reales Quise observar atento cuánta mierda hablaban Y sin darse cuenta hoy en día todos suenan iguales Quieren llenarse de inglés, quieren rapear en inglés Pero no insultes al rap mediocre tras esos raps simples Olvidaron sus principios raperos y el rap les falla Sus clothes yo los acabo a los 14 en las batallas Rapper sin agallas, 3-2 y la bomba estalla Falta pasar mi muralla, es mejor que tires la toalla He llegado y sin Jordans de los encesto Hay muchas diferencias perro que me separan del resto Si escribo igual que mis principios para ser honesto Es porque yo desde que empecé quise terminar en esto Quise terminar en esto Perro, métetelo en el cerebro No buscamos fama, así que no hay drama por la moda Rapeamos lo que siempre hemos vivido Ten, te regalo esta joya Ten, te regalo esta joya Ten, te regalo esta joya Cuídala es única Invierno del 17 SF siempre fuerte Colectivo Maker 2018 La nueva mierda, ¿va? Tuve que eso, mi yo? Chau